Hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, les habla su amiguita Maripili Saben que estoy un poquito que no puedo hablar chicas porque aún estoy muy inflamada de esto Como pueden ver todavía estoy negra, tengo que estar hablando así, con la boquita así ajustadita, cerradita Porque no puedo abrir la boca muy duro porque esto me estira, me duele, entonces voy a estar así poquito a poco haciéndole este video Porque realmente todavía no puedo hablar, no puedo cantar, se me hace muy difícil para comer Pero trato de hablarlo así que me salga la voz de adentro, miren que bonito se está viendo el contorno Muchas chicas me preguntan que es lo que me hice, es que me levanté esta área de aquí, esta área de aquí, esta área de aquí Y estoy súper contenta, pero a lo que vine chicas quiero hablarles de mi sexto mes, comencé ya mi sexto mes de mi abdominoplastía A la cual estoy sumamente contenta, sumamente feliz, realmente esta cinturilla chicas me ha ayudado bastante a contornear mi cintura Ustedes saben que yo todo lo que les recomiendo es porque yo lo utilizo primero y si me está haciendo muchos resultados Esta cinturilla de Sol Beauty and Care, por eso es que se las recomiendo mucho Y en mi Instagram la estoy colocando mucho porque realmente es muy bonita, igual que el short invisible Y la faja de reloj de arena, todos los productos a mi me encantan Entonces chicas vamos aquí, yo me estoy levantando, es bien temprano en la mañana Ya que mis perritos aquí andan ya jugando, ustedes saben como son Ya la faja me la pongo en el nivel 2 porque no quería ajustarme mucho Miren que fácil, me la quito, igual para ponerla me la pongo muy fácil Chicas miren esto Esto no es fotomontaje porque en el video es difícil tú hacerlo Miren que bonita chicas, miren esta cintura Miren, miren que bella mi cintura, miren esto Y si esto es la evidencia de que si la cinturilla funciona Que si la cinturilla yo la recomiendo chicas Miren esa cintura Yo la recomiendo al 100 Al 100%, chicas Esa cinturilla es muy 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 buena Voy a despegar un poco de esta, en una de estas dos áreas Porque ya saben que YouTube está retirándole los videos a las chicas que muestran más de lo que deben demostrar Entonces esta área de aquí no la voy a despegar porque si no tengo que bajar mucho Esa área de ahí y eso es lo que no quiero Miren chicas Tengo las ventanas abiertas para que puedan ver mucho mejor Miren chicas, mi cicatriz Que bonita está Déjenme pegarme más Está sumamente fina Mirenla chicas, está sumamente fina la cicatriz Yo de verdad que amo mi cicatriz Miren que finita está Mirenla, que finita está mi cicatriz Yo estoy sumamente feliz con el resultado Esta es la cicatriz de la primera Que está acá, pero esta es de mi segunda Miren, miren esta es de mi primera Y esta es la de la segunda Miren que bonita está quedando chicas Yo estoy súper encantada Miren que finita Miren chicas, ni se nota Acuérdense que son seis meses Está en el proceso de desaparecerse poquito a poco Pero yo estoy muy feliz Porque con seis meses Mi cicatriz está muy bonita Miren que finita está mi cicatriz Si estoy marcada de la cinturilla Porque es normal Pero miren chicas Esto a mí me encanta Me fascina Como van los resultados De mi cicatriz de seis meses Es sumamente importante chicas Yo tengo seis meses Y todavía aún me pongo esto Yo sé que ustedes se desesperan Ustedes se cansan Pero los cuidados Serán los resultados de tu cirugía Chicas, yo quise despegármelo Porque ya me lo voy a retirar Me voy a bañar No voy a colocar uno nuevo Entonces chicas Es sumamente importante Que ustedes se cuiden eso Sumamente Porque miren Todavía a los seis meses Yo utilizo el tape Porque realmente es muy bueno El tape 3M micropore Ayuda chicas A que cuando tú te pones un pantalón Con algo No te roce la cicatriz Porque si te roza mucho la cicatriz Te la puedes lastimar Y te la pones fea Porque yo viví todo eso En mi primera abdominoplastía Entonces de esos errores Yo aprendí Para no cometerlos ahora En esta nueva Pero yo estoy sumamente feliz Sumamente contenta Con mis resultados La cintura La amo Chicas De verdad Compren Pídanla La faja Cinturilla De sol Yo la amo Realmente Si ustedes Escogen la talla Adecuada La talla adecuada Chicas Va a quedarle Esta es S Yo Miren mi cintura Que chiquita Y yo La encargué S Comencé en el primer broche Ahora voy en el segundo Pero no voy a cambiar de talla Cuando me llegue ya al último Me voy a quedar con esta No voy a cambiar A una X Small Porque No quiero apretarme Porque si la coges muy apretada Eso dañaría tus órganos Pero si tú coges Una faja Adecuada para ti No vas a tener ningún problema Con tus órganos Miren Miren esto chicas Miren esto aquí De verdad que Esto es algo espectacular Yo recomiendo Que ustedes compren La cinturilla Con el short invisible Esa chica Que no les gusta Estar todo el tiempo Con la faja entera Es una buena opción Hacer tu propia faja Con el short invisible Con esta cinturilla Y con el brasier Así que chicas Yo de verdad Les recomiendo Esta cinturilla Al 100% Y recuerden Que tienen un código De descuento Cuando colocan Maripili 2 Lo van a escribir Corrido Cambie el código Porque ustedes Tenían mucho problema Con mi nombre No lo escriben bien En el sentido De la i Ponen la i Riega En mari Y ponen Riega de puntito Hacen un revolu Con las i Entonces chicas Quiero que lean bien Maripili 2 Para que puedan Entonces Obtener el código Porque muchas chicas Me dicen Maripili No me salió No me salió el código No tuve el descuento Y les explico Envíame El nombre Como lo escribiste Cuando leo El nombre Me doy cuenta Que no lo pusieron Correctamente bien Así chicas Que yo le envío Un fuerte abrazo Y de verdad Comprenla Que es muy buena Sigan cuidándose Su cicatriz Chicas Miren la mía Está espectacular Con 6 meses Ella ni se nota Miren Miren Qué bonito Está Así que Les mando Un fuerte abrazo Saben que no les he dado Video porque no puedo Hablar mucho Pero les mando Un fuerte Un abracito Y las quiero Y no olviden Esas chicas nuevas Suscribirse A mi canal Darle deditos Chicas Hacia arriba No deditos Hacia abajo No olviden Activar la campanita Para cada vez Que yo le baje Una notificación Y les diga Que su amiguita Maripili Está aquí con ustedes Les mando Un fuerte abrazo Chau